Esta planta corresponde a otra selección generada en el programa de mezclamiento de Inta San Pedro y se llama Nicolás y es producto de un cruzamiento dirigido entre dos variedades una que se llama Gina y otra que se llama SB43 es una variedad de pulpa blanca de carozo despegado de la pulpa la forma del fruto es bien redonda con un ápice redondeado el color de cobertura de la piel es un rojo vivo y bastante tapado es decir, cubre un porcentaje importante de la superficie el peso promedio alcanza entre 150 y 160 gramos la fecha de la plena floración se da hacia el 5 de septiembre en los primeros días del mes de septiembre y se cosecha hacia finales de noviembre y los primeros 10 días de diciembre tiene un requerimiento en horas de frío estimado en 550 horas el árbol lo consideramos de vigor medio a alto tiene un comportamiento frente a los problemas sanitarios que son comunes en la zona adecuadamente bajo las condiciones de un esquema estándar de tratamiento para lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires que es el norte de la provincia de Buenos Aires